En mayo el nivel de actividad en el sector de la construcción creció un 7,7% interanual. El papá de Ángeles Rawson, asesinada el 10 de junio, reclamó hoy que se llegue al fondo de la verdad sobre el crimen de su hija. El diputado Carlos Kunkel presentó una denuncia penal contra la Cámara de Casación por nombramientos irregulares de jueces. La tarjeta Supercard ya está en marcha, se podrá tramitar desde julio y elevó el límite de compra hasta 20.000 pesos. El titular de la CNB, Alejandro Banoli, aseguró que las operaciones que se realicen con los CEDIN no tendrán ningún costo. El Ministerio de Salud bonaerense instó a la población de riesgo a vacunarse contra la gripe. Sigue la crecida de los ríos Paraná y sus afluentes que obligaron a cerrar parcialmente las cataratas del Iguazú. El presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó hoy que defiende a muerte la relación de su país con la Argentina. Pese a las protestas e incidentes, el titular de la FIFA aseguró que el Mundial de Brasil 2014 es el mejor organizado por la entidad. Vélez y Neubel definirán mañana en Mendoza la superfinal del fútbol argentino.